Cuando veo una parejita, e imagino que él se la folla, y ella toma píldoras o usa un diafragma, sé que ese es el paraíso que todo viejo soñó la vida entera, ataduras y prejuicios desechados como una cosechadora obsoleta, y los jóvenes deslizándose sin límites ladera abajo hacia la felicidad. Me pregunto si cuarenta años atrás, mirándome, alguien habrá pensado, eso es vida, nada de Dios, ni de sudar de noche pensando en el infierno, ni de ocultar lo que opinas del pastor, ese y sus amigos se deslizarán, maldita sea, libres como pájaros. Y de inmediato, más que en palabras, pienso en ventanas altas, el cristal en donde cabe el sol y, más allá, el hondo aire azul, que nada muestra, y no está en ninguna parte, y es interminable.